Comencé mi vida musical, por decirlo así, muy chico, porque había un piano en la casa y mi abuela tocaba el piano. En realidad a mí me gustaba el dibujo también. El destino me tiró hacia la música. Me gustaba mucho estudiar, entonces pasaba todo el día tocando piano y ahí vi que, claro, me tenía que ir por esa línea. Ahora el piano es una herramienta fundamental en mi vida porque yo después seguí la composición, que de chico también empecé a componer cosas. Y luego el bichito del jazz, que lo tenía desde el colegio, se me juntó con esto y empecé a estudiar jazz. Mi primer referente fue uno grande, así al tiro, Claudio Arrabo, pero fue una cosa también de esas interesantes, que yo estaba el domingo esperando a ver los monitos en la mañana y en el Canal 13 siempre daban, no sé, pues creaciones y ese tipo de programas. Y apareció un video de Arrabo tocando una sonata de Beethoven. Después apareció Oscar Peterson, que era un personaje que abarcaba toda esta cosa clásica, técnica en las manos y el lenguaje tradicional del jazz, que me gustó mucho. Y otros personajes que yo creo que son como del común, como Chicorea, Gervijanco, que estaban ahí dando vueltas. Pero en el jazz sobre todo que hay una energía muy potente por el hecho de estar ahí tocando en el momento como cosas novedosas y tirando la energía para adelante nomás, me ha pasado incluso con colegas de acá de la U. Yo tuve un primer trío de música original con el profesor Nelson Arriagada, por ejemplo, que él siempre ahí como bien bueno para tirar ideas, para aportar con las formas. Una oportunidad toqué con Daniel Lencina, que era muy interesante, como te tiraba a los leones al tiro, te decía, ya vamos a tocar tal tema y en tal tono. Y eso era... Esa fue una buena experiencia, me acuerdo, porque te obligaba a estar ahí, rápido, demente. Bueno, a futuro, a ver qué me falta por hacer. Yo creo que casi todo me hubiera gustado a esta altura haber hecho mucho más. En la vida, uno lo tira para un lado o para otro. Pero, mira, ciertos proyectos que tengo, tanto en el jazz, por ejemplo, con Mario Feito Trío, que es mi trío más... como el primero en la lista de prioridades. Tratar de llevar toda una pila de partituras que tengo ahí guardadas, que llevo componiendo desde muchos años y hay mucha música que no he tocado todavía. seguir con mi vida laboral de docente, que me gusta también. No sé, pues yo creo que por ahí poder entregar lo mejor posible a los estudiantes. Sí. Sí. Gracias por ver el video.